Niño, ¿cómo te llamas? Tony. Tony, ¿por qué no usas tu traje de Flash? Ya no quiero ser Flash. ¿Qué es? Ah, sí. De acuerdo. Hola amigos, buenos días. Ya es otro día aquí en la Ciudad de México. Como vieron, yo ya me arreglé. Un pantaloncito que mis tenis cómodos, un blazer. En la noche hace frío, entonces creo que si le damos de correo hasta la noche, va a estar bien con esto. Cita, y aquí meto a la cámara, y así. La verdad es que lo merecimos muy bien. Son las 8.50 de la mañana, más o menos. Pero ahí se lo voy a bajar volumen a la tele. La verdad es que dormimos rico. Estuvo delicioso. Esa cama es muy rica. Las camas de los hoteles son lo máximo. Y bueno, el plan de hoy es salir y conocer más de la ciudad. Vamos, nuestro plan es ir a subirnos a un turibus aquí en la Ciudad de México. Aquí por el agente de la independencia, como les conté anoche, hay un busito que lo lleva a recorrer a uno de todos los lugares emblemáticos, los conocidos. Y le van explicando a uno, como en siete idiomas, que lo van diciendo. O sea, puedes... Ya me hice balas. Como que el busito ese va como en siete idiomas, entonces va a busitos extranjeros y les gusta mucho porque lo lleva uno a todos los lugares que tendría que conocer, o la mayoría, o muchos de ellos, ¿verdad? Tenemos que ir también a intentar sacar dinero en el banco, con una tarjeta, en el cajero. Queremos probar porque no trajimos tantos dólares para cambiarlos a pesos, entonces ahora estamos emproblemados por eso. Sí se puede usar la tarjeta aquí para pagar en varios, en todos los lugares, pero no sé cómo es la agarrada de la conversión que hace nuestro banco en Guati, como que no nos conviene, algo así. La cosa es que vamos a intentar sacar directamente en el cajero en pesos. A ver qué tal. Una de ustedes me dijo por Instagram que lo podía hacer, entonces muchas gracias. Si eso sirve, yo les estaré contando para que, pues, si ustedes lo quieren hacer cuando vengan, lo hagan. Bueno, también vamos a salir a desayunar, no sé exactamente dónde, habíamos quedado que comer algo así como en la calle, ahí en el Oxxo, o algo así como rapidito, que es bastante económico, la verdad, y práctico. Entonces vamos a ver si hacemos eso, ya que acá en el hotel, como lo agarramos nosotros, no nos incluye el desayuno. Y la verdad es que mi tripita ya está haciendo torr, ya tengo hambre. Estamos esperando que Guiye termine de alistarse y que la familia esté lista y luego ya nos vamos a aventurarnos por la ciudad. Ya salimos del hotel, nos adelantamos un poquito nosotros para ir a ver lo del cajero y sacar dinero. Lo que termina es de arreglarse ahí la familia y les voy a enseñar un poquito cómo se ve aquí la zona a esta hora. Por cierto que está frío, hasta ahora está frío. Aquí está como algo de tipo 7 de la mañana más o menos. Sí. En el día me imagino que empieza a subir la temperatura y ya, ya la noche vuelve a bajar. Probablemente sí. Pero qué bueno que nos pusimos algo así. Sí, yo creo. Bueno, se logró amigos. Les voy a contar así rapidito. Ve también un cosco, también un coscocito para no tan fuerte. No, miren pues que llegamos al lugar donde era el cajero. Y adivinen qué. Bueno, era como a 7 minutos del hotel. Pero sí nos cansamos, ¿va? La cosa es que no llevaba la tarjeta para sacar. Está lejos, está lejos. Sí, está lejos. Se vio lejos. Es que aquí se sienten lejos las distancias. Aunque diga 7 minutos yo siento lejos. Bueno, de regreso nos sentimos más cortos. Imagino que porque no conocíamos. Eso también. Vamos al hotel, a traer la tarjeta y todo. Regresamos al lugar, al cajero. Y adivinen qué. Sí lo logramos. Lo único es que nos dio un límite como de 3 mil pesos. Y el señor de ahí del sunboard nos dijo que como de 6 mil, 5 mil era el límite. Pero imagino que por ser tarjeta de otro lado, cambia. Pero logramos sacar. Y acabamos de pasarnos comprando ahí en la calle este chocolatito. Con una chica muy amable, ¿verdad? Sí, amable. Con su carretilla. Y nos costó 15 pesos. Y por cierto, eso está increíble que andamos caminando por las calles y las arterias de la ciudad. Entonces conocemos así como las ventas de tacos, las ventas de desayunos. Está la gente desayunando en su canastilla y todo eso. Nos hubiera gustado desayunar ahí, pero nos están esperando en McDonald's. Sí, es tarde. Realmente son como las 10 y algo de la mañana y tenemos que agarrar el touribus a ver qué tal. Pero bueno, no tenemos prisa. No hemos comprado nada. Entonces... Estamos disfrutando. Cuando podamos. Y ahorita no hemos desayunado. Solo compramos ese chocolate y vamos aquí al McDonald's que está cerquita. Comprarnos algo y nos vamos corriendo para el touribus. Pero por si tienen tarjeta de van rural, les va a servir mucho. Solo tienen que entrar en la aplicación. En gestiones. Tienen que darle como que aviso de viaje. Pongan la fecha que van a estar aquí en México. Cuando ingresan, cuando se van. Y notifican ahí mismo. Ya. Automático. Está buenísimo. La verdad es que se llamó el concepto de va rural, pero ahorita se usa con 10. Y usan su mismo pin. No tienen que cambiar pin de nada. El mismo pin que usan en Guate. Y ya con eso sacan pesos. Está fácil. Entonces, por si les sirve el dato, ahí está. Las minas y de ahí subimos a la iglesia de Santa Prisca. Todo el pueblo se visita, todo el pueblo se visita y se les da el tiempo que ustedes gusten para estar en Taxco. Y de regreso a la iglesia de Santa Prisca. Y les recomiendo. Si lo quieren hacer. Ya nos subimos en el Tuli Pus. Tuli Pus. Aquí vamos. Vean. Les estaba colocando los precios. Cuesta 180 pesos. Para adultos. 110 niños. Y lo cool de esto es que se pueden subir y bajar las veces que quieran. En las paradas que ustedes quieran. Son cuatro circuitos. Pueden visitar la página. En la internet aparece Turigús. Circuito turístico. Para que vean. Nos encontramos frente a la fuente. La flechadora de la estrella del norte. Y te van explicando todo. Conocida como la Diana Cazadora. La escultura fue realizada en 1942. Por el escultor Juan Olallide. Un dato curioso. Es que hasta 50 años después de su creación. Después de enviarse un escultor para el escultor. Y así nos van explicando cada punto. Cada lugar emblemático. Está bien cool. La verdad. Y lo estamos empezando un poco tarde. Pero yo creo que nos va a dar tiempo de conocer bastantito. La flechadora de la estrella. La flechadora de la estrella. Parece un chorifón. Porque se da la cadera. Está recién hecha. ¿Qué? pero estoy vivo ¿eh? estoy vivo muy bien está bueno una calcita mera picante ¡eh! ¡Astres! 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 ¡Muy bien! y el me dijo ¡Tengo feliz día y buena mano! a ver que significa Amigos les cuento que estamos aquí adentro del parque no 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 parque parque chapultepec parque como este gigantesco amigos ahorita vamos aquí caminando el zoológico queremos conocer también el castillo de chapultepec pues es tan grande que no sé cuánto nos vamos a tardar para ir ahí y luego para el castillo pero que tenemos que recorrer mucho más y ahora sabemos bastante acá porque además en la entrada pasamos comprando una torta costó 75 pesos se llama la huevona y era de jamón huevo y queso y estaba grandísima que la compartimos al final entre los dos estaba muy buena y un juguito de uva que nos costó 25 pesos creo cuánto costó 85 10 pesos en total y 10 ahorita quedamos adentro y miren lo que me acabo de comprar un algodón costó 60 me costó la huevona 60 te costó y la bebida y esto 25 bueno pues aquí andamos está bonito gigantesco ahí está avisando lo del zoológico mira si ellos quieren entrar al zoológico así que vamos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video 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 No, todavía no le pedí Ah, perdón Gracias ¿Le pongo salsa de limón aquí? De todo lo que es? Ok ¿Para probar? Tiene dos por acá A veces no tan extra picante Pero sí No, no muy picante Aquí está el Dori Loco No sé si en otro lado lo hacen diferente Pero a este le echaron como que repollo Veo que tiene como cebolla Zanahoria Y salsitas Está rico Y no pica No pica mucho Y ahora nos compramos una chamullada De mango Pruébala, pruébala ¿Hay que mezclarlo ya o no? No, yo creo que lo vas comiendo así ¿Cómo se come, joven? ¿Cómo se? Se mezcla, ¿verdad? Sí, se mezcla y ya se come Ah, gracias Gracias Pruébalo Pruébalo 10 pesos costó Por cierto ¿Qué tal? ¿Qué tal está el sabor? Más o menos A ver Vamos a pegarle una probadita Solo así ¿Por qué? No sabe a mango Siempre me imaginaba que da Súper sabor a mango Revolvelo bien todo A ver qué tal sabe A todos revueltitos Tal vez lo de encima no tiene sabor Pero lo de abajo sí Bueno Los dory locos Que compramos Tampoco No nos encantaron tampoco Ah, ricos Pero La salsita Pero no me gusta lo del repollo Y no sé si le echan unos cueritos Que no No Pero Me voy a dar un Tres Un cuatro De diez Cuatro El rancherito lo salvó Cuatro de diez Ah, y también el algodón de azúcar Que compramos Estaba amargo Ese le doy un Uno Le doy un uno ¿Por qué? Porque lo tuvimos que tirar Ni siquiera pudimos comerlo Bueno, entonces Las cosas que vamos probando ahorita Pues Más o menos Más o menos Vamos a ver qué tal es la Chamoyada ¿Será? Sí, a mí me gusta Tiene sabor ¿No es que no tiene sabor? Sí, tiene mucho sabor Ya revuelto con el chamoy Y el picante De pronto Sí ya tiene Más saborcito Sí No Yo no le siento la verdad Nada bien Bueno No sabe a mango A mango no sabe Sabe como Algo dulce Ya con Ya cuando se revuelve Sí sabe un poquito Más rico Pero No sabe totalmente a mango Pero ya sí Con todo Sí Está bien Ahí viene nuestro turibus Ahorita vamos a agarrar Ah, no Aquí es Aquí es Ya me había asustado Aquí está la parada Subale, subale ¿Qué es? Saquen el ¿Dónde está? Abajo Abajo ¿Qué demón? No digo yo Está cerca ¿Vas a ver? Hola Bien Está cerca Hola En duro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.